Coi Next Gen es nuestra colección más nueva. Ultrasuaves con estiramiento de cuatro vías para facilitar el movimiento en todas direcciones. Están hechos con un poliéster tela de sarga elástica de rayón y spandex. Las prendas de Next Gen tienden a ser un poco más grandes, por lo que es posible que deseas reducir un tamaño de su tamaño normal. Recuerde, los tamaños pueden variar según la colección, el corte del prenda y tejido. Lo mejor que puedes hacer es probarte una prenda antes de comprarla. Pero si no puede, siguiendo estas pautas puede ayudarlo a encontrar el tamaño de Coi perfecto para ti. Somos Coi. Nuestro objetivo es diseñar la felicidad, una puntada a la vez.